Espero se encuentren muy bien de salud al ver este video. Bien, este video se trata de cómo coser nuestros zapatos cuando no traen su costura. Pero sí traen su línea donde viene con costura. Muchos hoy en día los zapatos no traen costura cuando se despegan. No hay pegante que... no encontramos pegante bueno que logre durar su durabilidad. Bien, para eso voy a utilizar, como ven, una aguja. Siempre la grita de gruesa es como de 3 milímetros de gruesa. Y el largo de la aguja está de 10 centímetros. Si la pueden encontrar más la grita, unos 15 centímetros, pues sería más fácil para su trabajo. Bueno, esta pita, o coser, es con el que... Este lo utilizamos para alejar cometas. Cuando hay tiempo de cometas, este lo utilizan. Como es resistente. O pueden utilizar nylon, cáñamo, que llamamos aquí en Colombia. También vamos a utilizar unas tenazas o unos alicates para ayudarnos con la aguja. Bien. Aquí tomamos más o menos la medida del hilo para que no... Alrededor del zapato lo cortamos doble. Doble con unos 10 centímetros más larguito. Para que no nos vaya a hacer falta mucho o no nos sobre mucho. Bien. Aquí ya tenemos la aguja enhebrada. Entonces, en un extremo, dejamos un extremo más largo. Y en ese más largo, hacemos un nudo. Lo podemos hacer así igual. Y empezamos. Entonces, le quitamos, retiramos el cordón del zapato y la plantilla. Entonces, más o menos calculamos que nos vaya a salir en el... Aquí, donde supuestamente debe ir cocido el zapato. Entonces, empezamos por el lado. Y... Luego aquí, con la mano. No está muy duro. Volvemos. Y vamos mirando. Si hay necesidad de utilizar los alicates, los utilizamos por ahora. Entonces, como ven, no... Bueno, como ven, es fácil. Entonces, seguimos. Por la misma guía. ¿Ves? Que se pone duro. Este es material grueso. Tenemos cuidado que no se nos enrede. A veces se nos hace estos... Nudos ahí. Entonces, toca estar pendiente. Tirarlo. Para que no se nos vaya a hacer nudos. Y nos toque reventar y volver a empezar. Entonces... Mucho cuidado que no se nos vaya a enredar. Para que no nos toque reventar y... Que nos alarga el trabajito. Como ven... Vayamos estirando el hilo. Que no se nos vaya... Teniéndolo aquí. Para que no se nos vaya a enredar. Este es el único cuidado que toca tener en este procedimiento. Le podemos dejar una sola costura. Una sola pasada. No quiera. Si no, se devuelve. Entonces empieza a pasar por donde queda el espacio. Bueno, aquí donde hay doble costura. Entonces nos pasamos un poquito más adelante. Para que no nos vaya a quedar... Muy grueso ahí. Tengo que hacer más fuerza. Como ven... Como nos está pasando. Recuerden... Aquí estirar siempre el hilo. Tenerlo estirado. Como es... Tanto pasarlo. Entonces se nos va... Como que... Envolvido en el mismo. Pues por es que nos puede hacer un nudo. Por ejemplo aquí en estos lados. De la doble costura. Aquí. Nos pone duro. Entonces... Podemos tratar de pasar hasta acá. Voy a ver si lo logro sacar ahí. Bueno, en este momento voy a utilizar los alicates. Me dio... Nos estamos... utilizamos los alicates para tratar de no cogerlo de la punta porque nos va a arrugar acá entonces se nos va a hacer más difícil pasar la aguja, más difícil o no, se nos va a poner más duro y se nos hace más, entonces la pasamos por este lado. Tocó utilizar otra de esos alicates. Tener cuidado, donde tengo la mano, toca tener cuidado de no apoyarnos con la punta de la aguja y aquí tratar de también que no se nos vaya a correr el hilo y se nos vaya a acenebrar, aunque eso no hay problema, la punta queda por fuera o si lo quieren echar doble, lo pueden echar doble, pero va a ser más duro pasar el hilo. Hay unas partes que nos pone duro, nos toca utilizar esta herramienta y como les digo, tener en cuenta que no nos vaya a arreglar el hilo y tener paciencia, porque si no tienes paciencia te va a desesperar, entonces no va a querer coser los zapatos. Entonces tendrás que llevarlos a alguna zapatería que tenga la máquina y las cosas, aunque se puede, si tiene como pagar, pues es mejor. Si tiene económicamente está bien, pues lo manda a coser. Si no, pues es una terapia, lo puede hacer usted en acá, con paciencia, si. Por ejemplo, ahí esta parte, esta burita, entonces toca tratar de ubicar por donde va a salir y con el alicate ayudar, o ahí ya salió. Esta es la parte más demorada, por lo que ya ha tapado ahí, ha cubierto, entonces nos vamos a demorar un poquito más. Miramos que no nos vaya a coger otro. Si los compras van a hacer sin coser para que no lo vaya a quedar por ahí de varado, cosa los primeros antes de que lo utilice. Después se va a quedar con la suela en la mano, como el cuento. Ya está saliendo de esta parte, ya más rápido. Esa es la que más lo demora uno. Ahí vamos a hacer bales. Tienen una acá, con alicate. y salió más abajo. Cuando sale más abajo, pues lo retiramos. Amigos, bueno, aquí ya leí la vuelta. Este es la parte más demorada y la parte más, como más complicada para coserlo. Pero ya salí acá. Empecé acá, ya leí la vuelta, voy acá. Entonces aquí ya, de aquí a esa ya es más rápida, más fácil, más rápida y fácil. Aquí en esta parte me tocó utilizar los burcates, porque se pone duro, sobre todo aquí en este pegue y aquí en esto también está duro, con todo lo que hay más, va más grueso. Aquí ya me tocó utilizar, quedate cansado los dedos. Estoy cansado una de las manitos. aquí a nosotros. Este no pasa fácil, ya que se pone duro. Ok. Gracias. Gracias. En las partes donde sintamos que está muy duro al pasar la aguja, pues utilizar los alicates. Hay en partes que es suave pero en unas partes se pone dura la aguja, podemos pasar rápido la aguja, aquí ya termine, entonces aquí lo puedo pasar por donde termina la otra, aquí bueno empece la otra, bueno aquí el nudo se lo voy a hacer en la parte de adentro, entonces pasamos la aguja por donde va la otra metida. Y aquí le damos puertas. Bueno aquí el nudo, le meto y le doy vuelta aquí. Me quedo muy corta la era pero la oferta de adentro. Queda muy larga, entonces ahí listo me queda el nudo. Listo ahí me quedo el nudo. Y esto lo recortamos. Bueno amigos espero que les guste, haya gustado este video y lo pongan en práctica. Es una terapia. Entonces antes de, si los compramos así si coser antes de que nos despeguen, entonces coserlos para que no nos vaya a dejar por ahí como el cuento, tirados en la calle con la suela en la mano. Gracias por ver mis videos, por todos los que se han suscrito a mi canal. Gracias a Dios he avanzado. Vamos bien. Bendiciones para todos y que la sigan pasando bien. Gracias, gracias, gracias.